Señoras y señores, antes de iniciar este programa en Tapijulapa, Tabasco, tómame estos muchachos guapos. ¡Saluden, chicos! Ahí está. Igual tómame el turismo que viene allá. ¡Hola, familia bonita! Ahora sí, véngase para acá, mi querido Chucho. Tapijulapa está de fiesta. Está la feria edición 2022. Quiero agradecerle a mi amigo Javier Perdomo, que nos hace la invitación y él nos trae a Itel Gordito, ayudándonos con el equipo que está de vacaciones, pero está chambeando mi papi chulo. Así es, ¿verdad? Mi querido Chucho Díaz, esto es Tapijulapa. Vamos a conocer su iglesia. ¿Quién es la flor representante de este 2022? Cachimba está cumpliendo 30 años con su restaurante La Mariquita, pero sobre todo, Tradiciones de Tabasco, nuestro pueblo mágico presente en Así es mi gente. Y bueno, continuamos en Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco. Toma de chuchito. Se acostumbra en las comunidades, rancherías con mucho orgullo, a hacer lo que es esta delicia, maestro Chucho, venga. La cocina precisamente a la leña, que da otro sabor. Y justamente este humo que surge aquí es para las jícaras, que quedan de esta manera. La famosa jícara ahumada, que durante 10, 15 años, no hay ningún problema de hongo ni nada. Esto se acostumbra mucho en las comunidades como Nacabuca, Tacotalpa, Oxolotán, y muchos lugares hermosos, igual de Jalpa de Méndez. Y nos llama mucho la atención que tenemos aquí la delicia de la carne de cerdo. Mire, don Chucho Díaz, vamos a platicar con mi hermano Cachimba, que por cierto, hoy está cumpliendo años y tenemos el privilegio de saludarlo. Y vean nada más qué delicia. Mi querido Cachimba, esta es una técnica muy antigua de cómo ahumar la carne de puerco. Así es, la carne de cerdo. Sí, Chucho, gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Buena visita, coño. Oye, hermano, estamos viendo que precisamente ahí se pone la carne de puerco, ya se empieza prácticamente a preparar y ya está lista para comernos con una tortilla. Así es, la verdad, la cosa es que este era antes el refrigerador de antes, el chuyul. A ver, vamos a ver esto, don Chucho, regálame imágenes de aquí. Esto que está viendo la gente en este momento, se le considera uno de los refrigeradores más antiguos. El chuyul. ¿Chuyul? Porque en esto se ponía la carne, el pozol, todo lo que se lavaba en la casa y no se podía guardar en refrigeración. Oye, ¿y aguantaba ahí, Cachimba? Aguantaba, por supuesto, el humo le da una protección. Miren, eso es un dato muy interesante. El humo llegaba justamente a esto que parece como una canasta y ahí se conservaba la gente porque la comida de la gente, porque el humo lo protegía. Así es, entonces, fuera que no llegaran las boscas, los insectos, entonces, y eso, ahí se guardaba las cosas y no pasaba nada. Ahí, la carne asada, la salada, la carne salada. Oye, qué rico. Oye, mi querido Cachimba, me está preguntando Mario Camacho y Miguelito Flores, la gente te conoce así, pero tu nombre completo, ¿cuál es? José Rosano Paz. Orgullosamente, ya con muchos años en la mariquita. Mariquita, 30 años exactamente ahí. Si viene usted a Tapiculapa justamente en el mercado, tiene que probar eso. Oye, mi Chucho, ahora tómame la carne que estamos viendo. ¿Ahí está lista ya para degustar? Ya está lista, ¿no? Acá hace un poquito más ya está cocida. De hecho, ya está cocida, ya está asada. Oye, Cachimba, ¿cuánto tiempo le das para que se humede la carne? ¿Cuántas horas son para que ya esté lista? Ahí, dos, tres horas, cuatro, los tiempos que sean necesarios, porque para que sea más humana, más sabrosa. Óyeme, pues muchas felicidades, miren nada más qué delicia. Vámonos con... Aprovecha dos cosas. ¿Qué pasó, hermano? Estamos consumiendo carne de pavo. ¿Se puede ver? Claro que sí puede. Vamos a ver la carne de pavo que nos va a enseñar el gran Cachimba. Estamos en Tapijulapa, Tacotalpa. Ay, nanita, miren qué delicia. Oye, Cachimba, ¿es cierto que la comida a la leña sabe diferente? Claro, coño, tiene otro olor. Mira, el tomate de humo se impregna la comida de humo. Riquísimo. Tota la diferencia inmediatamente con una carne de leña. Es diferente. Y tómale, Chuchito, por favor, a la leña. A ver qué pasó, hermano. De pollo, miren, de pavo, miren. Ay, qué rico. Cayna, criolla, lo que tú quieras. ¿Ese pavito cómo lo vas a hacer? Se llama Sembrando Vida, con el programa que está actualizado ahorita. Morales, la cultura de la región. Eso me gusta. Caldo de pavo. Caldo de pavo. Oye, tómale ahí, Chuchito. Vámonos con la leña. Hemos estado en muchas comunidades y manejan mucho tipo de leña. ¿Esta cuál es? Chipilín. ¿Qué tan buena es la leña, Chipilín? Es la mejor, la que arde mejor, bien secasita, arde mejor. Es la que se ha estado utilizada por años. Así es. Hay diferentes palos. Si fueran madera y lo que tú quieras ponerle, puede estar restado de madera. Muy bien, pues ahí está. Chipilín es el leña poste. Excelente. Don Chucho, vámonos con estas imágenes. Uno de los primeros refrigeradores considerados por la conservación de los alimentos en Tabasco es eso que ve ahí, que se llama cachimba. Chuyul. El chuyul. Ahí está y hasta el día de hoy sigue siendo un aparato, algo, un accesorio que usted puede conservar sus alimentos, la jícara, pero sobre todo la técnica es que el humo que salía de la comida llegaba a este lugar donde vemos esto tan increíble y ahí se conserva lo que es la gastronomía por durante muchísimos años y décadas, tortillas, carne de puerco, de pollo, de todo. De hecho, usted te va a echar una tortilla de mano. Pues esta la vamos a probar. Esto es Así es mi gente, costumbres orgullosamente de Tabasco y de nuestro México. Así es mi gente, así es mi gente. Así es mi gente, así es mi gente. Oígame, lamentablemente en el 2020, en el mes de 6 y 7 de noviembre, en esos días, este lugar, Chuchito Tama, ahorita tenemos el privilegio de que se pudieron rescatar algunas piezas importantes de la historia de mi amigo cachimba, pero arrasó la inundación y acabó con este restaurante tan bonito que es la mariquita que tiene tantos años de tradición y poco a poco se fue rescatando y recuperando muchas cosas que tienen que ver con la antigüedad, pero sobre todo con la historia de Tabasco. Mi querido cachimba, estamos viendo esta máquina de coser muy antigua. Sí, aquí en la abuela, hasta la abuela. O sea, ¿podríamos decir que esa máquina tiene más de 100 años? Más de 100 años, creo que sí. Oye, ¿y tuviste la suerte que esa inundación de hace algunos años no se la llevó? No se la llevó, pesa, y pues pasa, gracias a Dios, y se trabó por ahí porque ahí estaba tirada. Muy bien, aquí hay algo muy importante. Oye, ¿qué es lo que está viendo el público? Vemos que tiene recuerdos, piezas de todo. Sí, son cosas que se usaban antes, como el metate, los candeleros, los candelabros para poner la vela, que antes no había luz eléctrica. Oye, cachimba, mira Chuchito, regálame imágenes de esta foto, esta que está acá, maestro. Esa foto es antigua. Esa era época del garrirismo. ¿Es de la época de Garrido? De Garrido, así es, se quemaban los santos. Y podríamos decir que aquí en Tapigulapa hizo su visita. Hubo gente, ¿no?, que lo seguía. Bueno, claro que sí, pues estaba en la camisa con volada y la madre. Aquí venía los fines de semana, ven Chuchito. Me llamó mucho la atención esto, maestro Chucho. ¿No venía al pueblo? Venía a su hogar. A su hogar de descanso. Mira Chucho, aquí, esto que tenemos aquí, nos llama mucho la atención. ¿Qué es eso? Es una desfotografía de café. ¿Había café en Tabasco? Sí, en esta zona de aquí, había café, estamos con el límite de Chiapas. Ah, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no entré en la ganadería? Especialmente cuando la ría empezó a entrar en la ganadería, se fue aumentando la ganadería. O sea, hace algunos años, hace algunas décadas, Tabasco tenía café. Sí, claro. Y aparte, me mandaba Chiapas de café, como mantán, sabanilla, Chiapas. Esto aquí se concentraba y se comercializaba ya a Veracruz. Muy bien. Y mira Chucho, como datos curiosos, esto que vemos aquí abajo, precisamente es lo que utilizaba tu bisabuela, tu abuelita, para preparar lo que es el maíz y el cacao. El cacao, el café, todo ahí, se molía hasta la masa, todo se molía en eso. Era el molino, pues. Era el molino, ¿no? ¿Y tenía otro sabor? Claro, y si te digo, todo lo que se hace a mano, todo lo que se hace en esos tipos de utensilios, o sea, se comía sabroso. O sea. Excelente. Vente para acá, Chuchito. No hay comparación. Y bueno, aquí también hay cosas muy importantes, porque en Miquillo Cachimba vemos este tipo de planchas. ¿Estas planchas con qué las calentaban? ¿Con leña o con carbón? Esa se echaba brasa, prácticamente carbón. A esa brasa. ¿Le metías brasa? A esa le echaban brasa, le ponían brasa para echar la ropa almidonada. Antes de la ropa almidonada. ¿A poco era así como cartonada? Sí, exactamente. Quedaba la línea, pero... Oye, qué bonito. Entonces, y la otra ya se calentaba ya a juego, pues. Ahí se ponía una plancha, ya se calentaba la ropa. Era más moderna, pues. Oye, Cachimba, eso que vamos a ver, mire, maestro Chucho, eso que tenemos ahí, ¿qué es? Es una tortillera ya manual. Ya no para no hacerle las manos, sino para hacerlo con él. ¿Fueron los primeros aparatos que llegaron para hacer el tipo de tortillas? Sí, para hacer ellas con rodillo, pues. Oye, qué bonito ver parte de los recuerdos que lograste rescatar. ¿Cuánto, en la inundación, cuántas piezas se perdieron? Mira, claro, se perdieron la mayoría. ¿Qué pasó? ¿Esto no quieres decir qué es? Este es un deganador de maíz. Ah, caray, sí. Ahí se deganaba el maíz. Antes se deganaba ya con el pedazo de machete que sacaban para hacerlo así manual. Oye, Cachimba, esta pieza, ¿cuántos años tendrá? Quien se ve, mire, esto es hasta... A ver, a ver si la aguanta, Cachimba, porque está pesadísima. Ahí nos van a enseñar el año que se hizo esta pieza. Es justamente extranjera, como dice Estados Unidos. Pero para saber, no, pero qué chulada, ¿no? Ahí se le daba vuelta, ahí se le daba vuelta. Mira, don Chucho, vea por favor. Enseñale aquí, Cachimba, para que vea el público. Se le vuelve a dar una aguanta esa pieza. Uy, está pesadísima, así, mira, ahí está. Para que vea el público, ahí está. Ahí está, Cachimba, dale. Ahí se metió la mazorca. Ahí tienen granaje, mira. Y ahí salía el maíz. Y ahí salía el maíz, mira. Aquí vea, ya. Ya enterito. Ponla ya, Cachimba, no la vayas a romper. Me da muchísimo gusto estar justamente aquí en Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco, en donde usted va a venir a ver parte de la historia de lo que tiene nuestro bello municipio y a comer también delicioso. Hermano querido, vente. Vamos a invitar a la gente. Si viene a Tapijulapa, pues es muy sencillo. Estás ubicado frente al parque. Estamos en el corazón de Tapijulapa, en el frente del parque. A nuestra espada tenemos el río, en el frente tenemos la iglesia de Cigar, Santiago, Apóstol. Pues, de todo. Y en un momento les vamos a enseñar una tercera parte que quedó muy bonita para que venga usted a disfrutar con la familia. Estamos en Tacotalpa, por supuesto, en nuestro pueblo mágico, Tapijulapa. Así es mi gente, así es mi gente, así es mi tierra. Oigan, seguimos disfrutando de Tapijulapa. Chuchito, mete la cámara. Miren qué bonito. Más adelante les vamos a dar otra vista de nuestro pueblo mágico que orgullosamente tenemos en Tabasco, Tapijulapa, Tacotalpa. Y precisamente en esta celebración, justamente en este 2022, pues está de feria. Y estamos en la tercera parte de mi querido amigo y apreciado Cachimba, que la mariquita está cumpliendo ya 30 años de tradición. Es un orgullo que desde 1992 tengamos este restaurante donde tenemos tantas cosas típicas, pero pues también la vista de lo que es Tapijulapa y ahora este lugar. Que este lugar se tiene que construir lamentablemente por la situación que se vivió hace algunos años, que arrasó el agua. Tapijulapa, nunca se imaginó Tapijulapa que se iba inundar de esa manera tan rápido. Y tan rápido no, porque ya pasaba en otra ocasión. ¿Dónde estabas tú Cachimba cuando empezó a subir el agua? En mi casa durmiendo, coño. Sí. Me he perdido la vida, pero cuando me hizo ahorita que es en el río. Pero ahorita voy a estar. No, pues 20, y es que eso fue el reloj a las 6 de la mañana, y está el agua ahí adentro. O sea, el agua, podríamos decir, hablando de la distancia, pues cuánto creció el río, 10 metros, 12 metros, 8 metros, cuánto creció el río. Ah, ve, ¿cuánto tenemos allá para acá? Como 20 metros. Imagínense, este río que creció, ¿qué río es ese río Tapijulapa? Mira, los dos ríos, el Oxolotán y el Amatán, prácticamente. Vamos a conocerlo, véngase. Este río que van a ver, se juntaron, el Amatán y el Oxolotán y creció. Ahorita lo tenemos tranquilo, mire qué preciosidad. Pero ese río crece 20 metros de altura. Sí, porque cuando hay demasiada lluvia, pues claro, arrasa con la colonia Isabel y inclusive hasta el punto que había amenazado. O sea, que lo podía arrancar, ¿no? Sí, sí, la corriente, el caudal. Pero este no es tanto, el caudal es el Oxolotán. Nada más que aquí, allá es así, con un tapón y esto se mete, pues. Y entre dos ríos meten agua, el pueblo, pues. Sí, imagínate. Mira, no hay corriente, dentro del pueblo no hay corriente de agua, pero, pero sí, el choque. La fuerza. Oye, Cachimba, y ahorita que está cumpliendo la mariquita 30 años, ¿qué te gustaría decirle a tu gente que ha venido? Porque aquí han venido gobernadores, artistas, políticos, ha venido familias, bueno, ha venido de todo. Todo, así es. ¿Qué le dirías a esa gente? Darles las gracias antes que nada a Dios y a ellos, precisamente, porque por gracias a ellos nos debemos. Gracias a tu preferencia, gracias por tener sus gustos. Muchas gracias y no, de mayor, hasta los visitantes extranjeros que nos han visitado. ¿Qué gente ha venido de otros países? Pues, hay de todo, ha venido hasta científicos, de la NASA, artistas de varios países, de Alemania. O sea, ya la mariquita es tradicional. Es mundialmente conocida, inclusive, pues, el pichul más conocido, pues. Claro, uno de los platillos legendarios que tenemos en Tabasco. Vámonos con estas imágenes, Chuchito. De hoy ya respiramos tranquilamente. Ya mi querido Cachimba ya tiene su tercera planta, le da oportunidades a artistas. Pero hace algunos años, Tapijulapa vivió una de sus peores pesadillas. El río que alimenta estas hermosas casas creció arriba de 20 metros, devastando esta villa tan hermosa. Pero hoy ya estamos más tranquilos, aunque siempre alerta con la naturaleza, porque nunca sabemos qué puede pasar. Muchas felicidades a la mariquita por sus 30 años de tradición, desde 1992, dando lo mejor del sabor de la comida típica de Tabasco. Y bueno, seguimos en Tapijulapa. Hay una celebración muy bonita de esta iglesia hermosísima, Santiago Apóstol. Y precisamente, miren, aquí está la juventud, está armando lo que es la tarima de algo que van a ser muy bonito y me gusta. Hola, ¿cómo te llamas? Melani. ¿Cómo estás, Melani? Melani. ¿Melani? Ah, no te había escuchado. ¿Cómo estás, Melani? Sí. Eso es todo. Qué padre. ¿No platicas bien si la iglesia? Sí. Eso, véngase, por favor. Muchachos, están haciendo algo bonito, una causa noble. Quiero conocerlos. ¿Cómo estás, tu nombre? Jenny del Carmen. ¿Cómo estás, Jenny? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu función? Pues aquí estamos adornando la tarima para la festividad de Santiago Apóstol. Ah, bien. Sí. ¿Qué evento va a haber? Culturales, la presentación de la niña a Flor Santiago Apóstol. Excelente. ¿De ese lado, tu nombre? Dariana Guadalupe. ¿Qué hace Dariana Guadalupe? Pues aquí apoyando igual por parte del grupo adolescente. ¿Hay un grupo adolescente que viene a la iglesia? Sí, nosotros somos el grupo adolescente. Ah, pues. Son los que ayudamos a adornar, a hacer las festividades. Muy bien, muchas gracias. Hola, nena, ¿tu nombre? Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Oye, ¿eres aquí de Tapijulapa? Sí. ¿Qué opinas que se hagan estas tradiciones en esta villa tan bonita? Ah, pues muy bien, de verdad, he visto maravillas en todo lo que hacen y pues me gustó, así que decidí participar yo también en este año. Excelente. Bien, para acá están los muchachos. ¿Cómo estás, campeón? ¿Tu nombre? Alan. Hola, Alan. Platícanos, ¿cuál es tu función? Pues aquí trabajamos en coordinación con los adolescentes. También está trabajando la pastoral juvenil y pues la pastoral juvenil es todo lo que concierne lo que es adolescentes y jóvenes y pues ahorita nos estamos encargando de las, el adorno de prácticamente de la cultural y del escenario donde van a participar las mujeres. Excelente, muchas felicidades, pues ahí están. Véngase muchachos, ¿a dónde van, hombre? Oye, yo pensé que traías una bola de pozol, pero no una piedra. Oye, ¿tu nombre? Me llamo Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas que se hagan este tipo de eventos en las comunidades y villas? Pues la verdad está muy bien porque prácticamente pues anima igual a la juventud y todo así para adornar y pues apoyar a la iglesia. ¿Por qué? Sí. Toca al hermano. De este lado, hola, ¿tu nombre? María. ¿Cómo estás, María? Bien. ¿Cuál es tu función? Estamos ayudando a los... ¿La tarima? Sí, la tarima. Eso es todo. Y de este lado, hola, ¿tu nombre? Aymar. ¿Cómo estás, Aymar? Muy bien, gracias. ¿Qué hace Aymar aquí? ¿En qué estás apoyando? Pues aquí estamos ayudando a adornar la tarima. ¿Qué evento va a haber? Pues son de las niñas, parte de la iglesia. Eso es todo. Pues ahí está, la juventud es muy importante, don Chucho. Vente. Chicos, muchas gracias. Qué bueno que estén haciendo este tipo de actividades que se hacen aquí justamente en Villa Tapiculapa. Pero bueno, ven, hermano. Ahí hay algo muy interesante, don Chucho. Vamos a conocer en este momento esta iglesia que está increíble. Querido amigo, ¿tu nombre? Manuel Martínez Jiménez. Don Manuel, ¿cuántos años tiene llegando a la iglesia? Bueno, yo llevo 46 años aquí en Tapiculapa. Soy oriundo de aquí de Tapiculapa. Muy bien, Chuchito, ¿podemos subir las escaleras? ¿Cómo lo ves? Espérate, don Manuel. Vamos a conocer esta iglesia maravillosa que se llama Santiago de Apóstol, que precisamente está en Tapiculapa, Tacotalpa, Tabasco. Anímese. Va a ser un poco de pierna y ahí reconocemos el trabajo de don Chucho Díaz. Miren nada más, don Chucho. Qué bonita vista tenemos acá, maestro. Ahorita nos va a regalar don Chucho unas tomas increíbles. Entonces, cuando venga Tapiculapa, tiene que llegar a esta iglesia que está fascinante. Ahorita lo va a ver, pero vamos a conocer, maestro Chucho, un poquito de la historia de esta iglesia que justamente hoy tiene una celebración muy especial. El público que nos está viendo, disculpa, nos quitamos el cubrebocas, pero está el calor riquísimo. Y aparte subir las escaleras. Don Chucho, regálenos imágenes, por favor, mientras caminamos. Querido amigo, platíquenos un poquito de la historia de esta iglesia tan bonita. Bueno, mira, aquí en Tapiculapa, esta iglesia, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, que fue tocado por Tomás Garrido. Una destrucción completamente, todo abajo. A ver, aquí hay algo muy interesante. Tomás Garrido tenía su casa de descanso cerca de Tapiculapa. Y de pronto esta iglesia sí salió afectada. Sí, sí, se salió. Tenía su casa de campo aquí en Villaluz. Pero sí tocó, tocó estar parte de esta zona de lo que es la iglesia. Todo lo que es en tejado era otro tipo de tejado. Y ya se decidió meterle tejas, querollitas. Hablando de la destrucción que hizo Tomás Garrido, ¿tiró solamente el techo o tiró también las estructuras del alrededor? ¿O se conservan todavía las puertas que son originales? ¿Qué se conserva realmente de esta iglesia antes de que Tomás Garrido la tirara? Bueno, aquí se conserva todo lo que es la estructura. O sea, la estructura es la original. Sí, nada más lo que fue, lo que tumbó fue el techado, el techado de arriba. Ah, ok. De ahí. Muy bien. Aquí hay algo muy importante. La gente que vive precisamente aquí en Villa Tapiculapa, ¿qué acostumbres tiene? ¿Cómo celebran? ¿Dan ofrendas, celebraciones? ¿Qué pasa aquí? No, aquí se celebra mucho, pues se utiliza la costumbre de la ofrenda. Ahorita que estamos en la feria, pues la comunidad le hace en cada programa, sus días que le toca traer su ofrenda. ¿Qué ofrenda dan? ¿Plátano, frijol? Frijol, maíz, todo lo que se cosecha aquí en todo lo que es la región. Excelente. Mire, don Chucho, vámonos un poquito hacia el fondo, porque tenemos unas flores muy bonitas que hemos visto. Véngase, por favor, acompáñenme, mi querido amigo, porque precisamente hemos visto unas flores muy, pero muy bonitas que se han dado también saludos a la gente de Oxolotán y también a la gente de Chiapas. ¿Todo lo que estamos viendo ahí, maestro, son naturales? Así es, todo es natural, son cosechas de acá mismo. Hay un poblado que se llama Zunuy Patastal, que ellos aportan también todas las flores que ve ahí, todos los arreglos, ellos lo hacen. Eso que estamos viendo precisamente donde se pone el sacerdote, ¿esas flores son naturales? Así es, ahí tiene maraca y tiene hawaianas. ¿Maraca es la que precisamente es amarillo con naranja? Así es, así es, y lo que es hawaiana de color rojo y el rosado. Y mira, Chuchito, adornando de este lado a la Virgen de Guadalupe, respetando nosotros siempre las religiones, qué hermoso se ve precisamente ese tipo de ofrenda que se da. Ahora, hablando de estas flores, de las hawaianas y de las maracas, ¿qué posibilidades hay de tiempo de duración? ¿Tres, cuatro, cinco días? No, tardan, tardan, tardan a veces hasta ocho días. Ahí porque ahora sí humedecen las espumas y eso lo conserva el agua que siga viva. Muy bien. Y mira, Chuchito, ahí está el santo que celebra justamente Villatapijolapa. ¿Qué nos puedes decir de ese patrón? Uy, muchas cosas. Ahí, ahorita no se me viene gracia a la mente. Pero, ¿hay leyendas, hay pláticas de que la gente le ha pedido favores y que es un patrón muy milagroso? Pues sí, 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 la gente pide... ¿Le tienen fe? Le tienen fe y mucho respeto y sí, hay mucha gente que le tiene. Me llama la atención la vestimenta. Yo en otras ocasiones he visitado muchas parroquias, iglesias. Yo nunca había visto un santo con sombrero. ¿Es prácticamente dedicado a la ganadería, al campo? Pues sí, ahí lo... así lo visten. Así lo visten a él y también aquí está el... Ese es el patrón que de aquí de la parroquia nos sale. Y bueno, para mí yo a veces digo Santiago Apóstol el andariego porque estamos aquí el caballito, el que vemos a un lado. Ese es el que peregrina todo lo que es las comunidades a donde lo invitan. Ha ido a Tiapa, a Lapa, a Zapa. Ha llegado a los lugares a donde lo invita. Él es el que le... Yo en mi aspecto le digo Santiago el andariego porque es el cano. Hablando de este santito que se le dice el andariego, es un santito que ya tiene muchos años de tradición. Ya tiene muchos años. Aquí anteriormente el sacristán, era mi tío, se llamaba don Andrés. Él era el sacristán, él lo conservaba perfectamente bien. Cuando iban a salir a comunidades lo vestían, tiene como un cajón donde lo guardaban para poderlo llevar a Mecapal a diferentes comunidades. Y mira Chuchito, lo antiguo de esta figura que estamos viendo, mire nada más la antigüedad que tiene. Qué hermosura, estamos hablando de una pieza con muchísimos años, pero también la estructura en donde se lleva, también tiene ya sus años bien marcados. Sí, sí, ahora sí lo han retocado, ya varias veces lo han retocado la imagen porque ha tenido deterioro, pero sí, se ha conservado. Ya tiene mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón, la imagen, ahí está. Muy bien, amigo, ¿su nombre completo? Manuel Martínez Jiménez. Don Manuelito, muchísimas gracias. Chuchito, vámonos con esa imagen, por favor. Mire nada más qué bonito cuadro, precisamente fiesta patronal de Santiago Apóstol. El patrón precisamente de este lugar que es Villa Tapiculapa, Tacotalpa, Tabasco. Siempre hemos respetado las que son las tradiciones y la religión, siempre lo dice la producción de Mario Camacho y Miguelito, pero con estas tomas nos vamos. Pero en especial, Chuchito, la naturaleza que tiene Tabasco, las hawaianas y las maracas que pueden durar entre 8 y 10 días sin nada de agua y es prácticamente de la fauna que tiene Tabasco y también nuestros hermanos de Chiapas. Así, así, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente, así, así. Le queremos agradecer también con mucho cariño a nuestro gran amigo Javier Perdomo, acá está, mira. Ahí está, mi compadre. Todo el apoyo dice que, por ahí dicen los rumores que es primo hermano del famoso Tribeiros. Saludos al Tribe, hombre, que no lo pudimos ver ahora. Y bueno, ahora sí, don Chucho, mira, miren lo que es Tapiculapa, nuestro pueblo mágico que tiene Tabasco. Hoy nuevamente vuelve a brillar, lo habíamos mencionado aquella vez que venimos después de la inundación, había quedado muy lastimado. Y en aquel entonces tuve el gusto de platicar con mi amigo Gabriel, que durante 20 años ha vendido bolis. Ven Chuchito, para que veas la calidad de la mercancía, mira. ¿De qué sabores tenemos, Gabo? Tenemos los bolis de fresa, este es yogur casero, los de mango natural, tenemos los de coco, tenemos los de galleta Oreo, tenemos también los de mango con chamoy y los de rompope. Y ahorita que es de temporada, la de Guanábana. Oye, mi querido Gabo, ¿cómo está el boli? A siete pesitos. Oye, siete pesos. Vente, Gabo, vamos a sentarnos tantito, para que vea la gente lo bonito que está Tapiculapa. Oye, hermano, ¿cómo has estado, Gabo? Pues gracias a Dios, todo bien, aquí luchando con la venta, porque es diaria. ¿Qué día te va mejor? Lunes, martes, miércoles, ¿cuándo venden más bolis, Gabo? Bueno, la temporada buena es en el ciclo de escolar. La verdad que los alumnos dan buena derrama económica. ¿Cuántos bolis vendes al día? De lunes a viernes vengo vendiendo diario, hay veces 50, hay veces 80, hay veces hasta 100 piezas. Ahí está liviana. Así es, que eso es lo más bonito. Y lo más bonito es que la gente reconoce la calidad del producto. No importa el precio, sino la calidad del producto. Gabo, ¿tienes familia, tienes hijos? Claro que sí, tengo tres grandes hijos, que ya hoy en día los tres están casados. ¿Ya eres abuelo, Gabo? Sí, es, tengo dos nietos, un parcito. Y ahí estamos, la verdad que... ¿Y a poco con puro boli lo sacaste adelante? Así es, así es la venta de bolis. Ellos también venden, en estas temporadas ellos agarran su neverita igual. Dos de ellos son profesionistas y uno se me quedó intermedio, pero ahí estamos. ¿Y ese qué pasó, te hizo abuelo muy rápido o qué? Me hizo abuelo muy rápido, así es, pero... ¿Ese vende boli? Así es. Oye, Gabo, y con todo respeto, ¿cómo te sientes? ¿Para cuándo te retiras o todavía hay Gabo para adelante? Todavía hay, pero mucho tiempo más. ¿Cuántos años tienes, Gabo? Tengo 46 años. ¿46? Oye, Gabo, tienes mi edad, yo estoy más viejo que Gabo. ¿Y a qué edad tuviste tu primer hijo? A los 17. Ah, mira, te animaste. Así es. O sea, a los 17 años empezaste a vender boli. De los 17, 18 años. Ah, sumamente. Tienes todo mi respeto y admiración. Oye, Mechuchito, regala mis imágenes de Tapijulapa. ¿Qué nos puedes decir de Tapijulapa? ¿Por qué la gente tiene que venir a este pueblo mágico? Por su belleza y lo atractivo que es el pintoresco, aparte de su artesanía, talleres artesanales donde puede llegar el turista y ver cómo se elabora cada producto, tanto un abanico hasta un sillón. Oye, hermano, ¿la inundación de hace algunos años te afectó a ti? La verdad que sí, a mí directamente no, pero con la familia y los vecinos que necesitan la ayuda y se les ha brindado lo más que se pueda. Queremos ayudar a todos, pero en ese momento no se puede. Gabo, ¿qué tanto afectó esa inundación de hace algunos años a Tapijulapa? ¿Qué tan duro fue esa inundación? La verdad fue muy duro. La mayoría se ha confiado de que el río nunca ha subido. Pues sí, ya había subido en su tiempo, pero no tanto. Estábamos acostumbrados a que subía a un nivel crítico que no se iba ni en la parte del centro. Y no pasaba. Así es. Todos agarraban un tapanco y arriba de su casita colocaban todo lo que es colchones, refrigeradores, a modo de que no cargarlos todos a otro lado. Pero esta vez, como siempre se acostumbra a hacerlo así, se perdió la mayor parte de las cosas. Muy bien. Me da mucho gusto conocerte. Y pues eres un abuelo muy joven a los 46 años. Bueno, ¿y a qué edad te hicieron nietos, te adotaron abuelos tus hijos? Apenas lleva tres años el mayercito, el primer nieto. ¿Uno chamaco? Un parcito. Así es todo. Pues ahí está, conociendo la historia de nuestro amigo Gabriel, orgullosamente uno de los vendedores más conocidos en Tapijulapa. Si viene precisamente a Tapijulapa, prueba estos bolis. Oye, hermano, ¿y a siete pesos? ¿Y a poco si hay ganancia, Gabo? Pues es un mínimo, pero la gente que viene de fuera, que es consciente, hay veces te deja sus 10 pesitos, hay veces te deja una propinita por lo rico que son. Dice Perdomo que si se lo deja a cinco, dice. ¡Eso es Tapijulapa! Mi amigo Gabo, vámonos con imágenes, chuchito, para que te crean que vienes a trabajar. Nuestro pueblo mágico, nos sentimos orgullosos que estén en Tabasco. Y bueno, disfrutando de las tradiciones de nuestro pueblo mágico, que es Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco, hay fiestas en donde destaca la belleza y también se le hace un homenaje a las fibras que utilizan nuestros artesanos para llevar esa magia y esas piezas que se han vendido en todo el mundo. Mi vida hermosa, esta edición 2022, les presento esta belleza chiquitita, pero con gran corazón y una belleza muy bonita, típica de la mujer tabasqueña. ¿Tu nombre? Mi nombre es Zulma Paola Cordero Chávez. Oye, Zulma, eres una persona pues muy joven y platícala al público qué celebración tuvieron y qué fue el título que ganaste. Pues gané la Flor Mutusa de 2022. Oye, mechuchito, tómale por favor a la corona que vemos, que precisamente hablando con nuestro amigo Javier Perdomo nos platicaba que esta corona año con año la hacen especialmente para la ganadora. Sí. Y precisamente habla de la fibra que se utiliza. Oye, qué bonito, muchas felicidades. Oye, platícame, ¿qué se siente ganar? ¿Te preparaste? ¿Te imaginaste que ibas a ganar? ¿Qué momento viviste esa noche? Pues mucho nervio, en verdad he tenido mucho nervio. ¿Ha participado antes en un evento de belleza? Nunca. ¿Era una gran responsabilidad? Sí. ¿Sí? ¿A qué comunidad representas? A Barrio La Loma. Ah, pues muchas felicidades. Óyeme, ¿qué le dirías a esa gente que te apoyó esa noche maravillosa y que te llevó a que tú tengas el título? Pues le agradezco mucho por haberme ayudado. Me siento feliz de haber estado ahí con todas las chicas que estuvieron conmigo. ¿Cuántas participaron? Seis. Ah, pues estuvo bueno, ¿eh? No estuvo tan fácil. Fueron seis participantes. Y hoy que eres la linda representante ya de este bello lugar, ¿qué se siente? Pues bien, feliz. ¿Está bonito, no? Sí. Oye, amiga, ¿por qué tenemos que venir a Tapiculapa? ¿Qué nos ofrece Tapiculapa? Yo veo que es un lugar muy bonito y pintoresco, pero su gente es muy amable. Sí, los artesanos tienen mucho don. Hay mucho talento. Sí, mucho talento. Son muy buenos y el pueblo es hermoso. Y aparte muy tranquilo. Muy tranquilo. Con estas dos bellezas nos vamos. Primero con la belleza de Zulma Paola y Don Chucho con la belleza de la naturaleza que tiene Tapiculapa. Un lugar con una gastronomía excelente, artesanos maravillosos, pero sobre todo nuestro pueblo mágico que nos representa a nivel mundial al bello Tabasco. Un lugar con una memoir. Música Antes de empezar con mi hermano, que ya lo conozco, que es guía de turistas, tómalo ya Chuchito, porque también hay que resaltar que la gente viene a los pueblos mágicos y orgullosamente, siéntese si gusta, venga siéntese señora, ya la escuché que le dijo ahí la señora, hubiera sentado, pues aquí nos sentamos, su nombre. Mi nombre es Nancy de la Cruz. Doña Nancy, ¿de dónde viene? De el municipio del centro. Ah, excelente, precisamente, ¿qué le parece este pueblo mágico? Pues, me parece muy bonito, fue una experiencia maravillosa, y la verdad, pues, me gustaría que mucha gente viniera a conocerlo, porque la verdad, está muy, muy lindo, y el guía, pues la verdad, ¿está bien preparado? Muy preparado, muy preparado, yo lo recomiendo mucho. Excelente. Señora, ¿su nombre? Hermilia de la Cruz. Doña Hermilia, ¿qué le parece este lugar? Muy bonito. ¿Sí? Sí. Hablando de los precios y todo, ¿accesibles? Accesibles. ¿De dónde viene usted? De Villacuilzacotá. Ah, conozco, cómo no, allá. ¿Qué la hemos visto? ¿De veras? Sí. Ya vamos a regresar a hacer otro programa. Ah, me parece perfecto. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría mandarle saludos? Pues, a mis hermanas, a toda mi familia. Muy bien, ¿y usted, señora? Lo mismo, a mis sobrinos. Muy bien, muchísimas gracias, y qué bueno que visitaron Pueblo Mágico. Con permiso. Y, precisamente, Chuchito, ya tengo algunos años de saludar a mi hermano que se ha dedicado. ¿Cuántos años tienes ya de guía de turista? Como 25 años, mi amigo. 25 años. ¿Tu nombre completo? Armando Hernández Vigueroa para servirle un guía local del Pueblo Mágico de Tabasco. ¿Cómo te dice la flota? Salamandra. El famoso Salamandra. Chuchito, regálame imágenes. Regálame imágenes para que Salamandra nos diga, oye, mis ames, si venimos a Tapijulapa hablando turísticamente, ¿qué nos ofrece? Nosotros le ofrecemos dos paquetes turísticos. El primordial es ir a visitar lo que hoy hicieron mis clientes, ir a visitar la Reserva Natural Protegida de Villaluz, donde encuentran cuatro puntos muy importantes por visitar. Empezando con las cascadas azufradas y en el trayecto se hacen albercas naturales para meterse a nadar. Si el visitante viene preparada para echarse un chapuzón, pues ahí es el momento. Mucha gente de pronto se pregunta que porque tiene el nombre de Pueblo Mágico puede ser un poco caro, pero yo creo que estamos en un error. Creo que Tapijulapa es de los lugares más accesibles económicamente en Tabasco y en México. Claro que sí, caballero, pues acabas de escuchar ahí de voz propia las de las visitas que ellos vieron económico el recorrido. Yo no manejo itinerario, yo voy que la visita disfrute, se mete a nadar y yo no le manejo ni le carreteo. El tiempo es disponible para ellos. Mi querido Salamandra, número telefónico, ¿dónde te podemos encontrar si la gente quiere venir directamente que se comunique contigo? Nos encontramos ubicados en el parque central de Tapijulapa y si me quieren contactar con mi número de teléfono es 932-101-9846, estoy para servirles y a las órdenes. ¿Qué días trabajas? De lunes a domingo. Esto es todo, compadre. Más de 20 años de experiencia, mi compadre Salamandra, se lo recomendamos. Es una persona bien preparada, pero sobre todo precios muy accesibles. Venga a nuestro Pueblo Mágico, venga a Tapijulapa. Esto es Tabasco, esto es México. Estamos en Tapijulapa, aquí pura gente trabajadora. Mi hermano, ¿tu nombre? Guía local de Tapijulapa, mi señor, Francisco Alfonso. Oye, Paquito, ¿por qué tiene que venir la gente a Tapijulapa? Estamos de feria. Estamos de feria. Así es, mi señor. ¿Ese es tu hermano? Somos compañeros guías de aquí, trabajadores. ¿A ti cómo te dicen como guía? Poncho. El Poncho. Mi negro, querido, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mi negro, Moisés Pérez Cruz. ¿Cómo te dice la banda? Caireles. ¿Cómo estás, Caireles? Muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué te dicen Caireles, señor? A ver. Ya estás. ¿Cómo te dice la flota de aquí? Caireles. El Caireles. Aquí nos encontramos otro compadre, ¿tu nombre? José Damián Díaz. ¿Cómo estás, José? Todo bien. ¿Cómo va la cosa? Ahí está todo tranquilo. ¿Está viniendo la gente hasta Pijulapa? Un poco. Oye, José, tú que eres de aquí conocedor, ¿hasta dónde llegó el agua aquí, cuando la inundación? Hasta esta parte de acá. ¿Dos metros? Sí. Sí, dos metros. Es increíble, impresionante saber que el río creció 20 metros, ¿no? Así es. ¿Y esto entonces qué acabó con todo? Toda esta parte hasta donde está, hasta donde dice Amatán. El Callejón Amatán, ahí dice, hasta ahí llegó el... Mira, Chuchito, como dato curioso, el agua hace dos años llegó, justamente donde dice Callejón Amatán. Callejón Amatán. Ah, bárbaro. ¿Cómo te dicen a ti como guía? El Chupitos. El Chupitos, ¿por qué el Chupitos? Porque me llamo Chepe. Ah, yo pensé que por Chupón. ¿También, no? ¿Cómo nos cae una caguamona? Ah, subeche con esta calor. Ay, ay, ay. Véngase, oiga, vamos a conocer una pollería que nos... Vente, Chuchito, ahí está. Tac-chi-puc, Tac-chi-puc, ¿no? ¿Qué significa Tac-chi-puc? Casa chica. Casa chica. Véngase, vamos a Tac-chi-puc, casa chica. Ahorita, miren nada más, don Chucho, cómo preparan el pollo. Ahorita le van a dar sus machetazos aquí en Tac-chi-puc. Vea qué chulada, eh. Miren nada más esta casa. Mira, miren qué bonito, eh. Pollito asado, si viene usted a Tapijulapa, los tiene que probar. Y además, estamos en una de las casas más antiguas que tenemos en Tapijulapa. Precioso el pollito. Ahorita nos lo van a servir. Tómale, Chuchito, mira, aquí en la parte de arriba, platicando con los guías. Nos están diciendo que esta casa, Chuchito, tiene más de 100 años. Y ahora es un negocio maravilloso, eh. Señora, siéntese. Venga, por favor, siéntese, mi muchachita hermosa. Siéntese para platicar con usted mientras viene el pollo. Tac-chi-puc. Estamos aquí en Tapijulapa. Óigame, hermosa. Platíquenos un poquito cómo viene la idea y por qué. ¿Qué es el nombre de Tac-chi-puc? ¿Qué significa? Tac-chi-puc significa casa chica. ¿Usted cómo se llama? Wendy Jazmín. Oiga, doña Wendy Jazmín. ¿Cómo inicia el negocio de poner pollos? Pues a raíz de la pandemia, que desgraciadamente nos quedamos desempleados y ahí empezamos nosotros a buscar la manera de sobrellevar. ¿Y ahí vino el pollito asado? Exactamente, de ahí se dio el... Muy bien. Óigame, ahí estamos viendo. ¿Este pollito asado con qué lo acompaña? Es con cebolla asada, plátano asado, romanita y salsa mexicana y salsa verde. ¿Qué precio tiene el pollo? 140. Óigame, 140 pesos. Pues yo creo que con todo respeto la ganancia no es muy elevada, ¿no? ¿Da usted buen precio? Tratamos de apoyar a nuestros paisanos. Qué bueno. Platíquenos un poquito del turismo que viene precisamente aquí a Tapiculapa y conoce Tac-chi-puc. ¿Qué tanto consume este pollito asado? Pues gracias a Dios nos vamos un poquito más, más o menos, pero pues nos apoyan más las comunidades que bajan a... ¿Al día hay buena venta de pollo? ¿Todos los días o viernes, sábado y domingo es mejor? No, los fines de semana es un poquito más el... ¿Todo se llama el pollero? Iván. Ahorita nos va a traer Iván el pollo. Señora, días que trabajan, redes sociales, un número telefónico para pedidos aquí en Tac-chi-puc. Claro que sí, tenemos el número para WhatsApp, 932-170-1065. Y en Facebook nos encuentran como Tac-chi-puc. ¿Ah, sí, pollo Tac-chi-puc? Sí. Excelente, pues ahí viene el pollo. Ahí va a traer el pollo mi compadre. Es que como es para la gente, así es mi gente. Tráelo, compadre, para que lo vea el público. Y así que ahí viene, ahí viene el pollito. Muchas felicidades, señora, porque buscó la manera que en la pandemia viniera el pollo. ¡Ah, mira qué belleza de pollito! Señoras y señores, 140 pesos acompañado de su salsita. Creo que también le pone su repollito. Venga y comuníquese con nosotros. Pollos Tac-chi-puc. ¿Ya cuántos años tiene esto? Dos años. Dos años, la pandemia no puso de rodillas a mi mamita linda. Y esto está exclusivamente aquí en Tapijulapa, Pueblo Mágico, Tacotalpa, Tabasco. Pollos Tac-chi-puc, pollos a la leña, con un sabor muy diferente. Bueno, seguimos en Tapijulapa, Pueblo Mágico. Está de feria, ¿eh? Se pone muy bonito. Y miren, orgullosamente este artista de Chiapas está haciendo este trabajo increíble. Hermano, ¿tu nombre? Leonardo. Leonardo, ¿cuántos años de tatuaje? Como 10 años más o menos. ¿Y qué tal? ¿Sí? Y sí, gracias a Dios, pues la gente nos apoya, aunque son temporales. Sí, de género. ¿Cuánto tiempo dura ese tatuaje? Una semana. Una semana, 10 días, ya se va borrando conforme el baño, conforme se va bañando la gente. Maestro, sigue trabajando. Compadre, ¿un tatuaje temporal recomendado para aquel que quiera probar si quiere tres tatuajes en el cuerpo? Este, claro, se recomienda, pues es temporal, no le afecta nada a su piel, nada. Este, conforme el baño, después de una semana ya queda igual la piel, no mancha, no queda cicatrices, nada. Oye, hermano, ¿esto de los tatuajes se le puede considerar un arte en la cuestión urbana? Este, bueno, se supone que en la antigüedad también los mayas todos hacían tatuajes. Es claro que a base de un significado, ¿no?, de cada persona, cada dioses que se hacían sus tatuajes, se supone que significaba mucho para ellos todo lo que se hacían, así como las perforaciones también, claro, ¿no?, como las perforaciones que se hacían en la oreja, en las frentes, ¿no? Todo era parte de su significado de ellos, ¿no?, más que nada de lo que expresaban, ¿no?, en su arte también ellos. Excelente. Amigo, nombre completo, redes sociales, si te queremos ver o seguir, ¿dónde te podemos seguir? Claro, estoy como Leonardo Hernández, sí, así estoy en el Facebook y tengo una página que se llama Arte Casio. Arte Casio. Tengo varios trabajos de mi artesanía y de los tatuajes también que hago. Órale, pues, don Chucho, tómala ahí. Hoy le hacemos un homenaje a don Ricardo, que la mujer lo quiere mucho por sus siete años, ha de ser un buen hombre. Lo bueno de lo temporal es que si la señora se pelea con el hombre, al rato no hay problema. No pasa nada, pero por el momento temporal, diez días a ocho días dura este tatuaje y se lo están haciendo a don Ricardo. ¡Viva el amor! Oigan, algo que nos gusta de Tapehulapa, que hay casas desde 1950, ven, Chuchito, y curiosamente tenemos el privilegio de encontrar a los hijos de esta casa original. Primero saludo aquí a mi amigo, ¿su nombre? Rodrigo Martínez Morales. ¿Cómo está, don Tito? Aquí, visitando la casa que era mi mamá. Oiga, ¿el nombre de su mamá? Luis Abel Moral Ocaña, ahorita tiene tres días que falleció. Ah, caray, mire, hace tres días, este, aquí está, ¿cuántos años, a los cuántos años murió? Hace cuatro años. Mire, ahí está la foto, con todo respeto, y deja esta herencia tan bonita. Sí, así es, es lo que nos dejó a nosotros como tío. Muy bien, ¿él es su hermano? Es mi hermano. Vamos a conocer, ven, Chuchito, querido amigo, ¿su nombre? Mucho gusto, Crisanto Bernal Martínez Morales. Don Crisanto, ven Chuchito, vamos a conocer, venga, don Crisanto. Gracias, gracias. Oiga, estamos hablando de una casa que tiene más de 70 años de antigüedad, sigue manteniendo la misma estructura. La misma estructura, ahí sí. Mire, vamos a conocer esta casa, la familia de Así es mi gente, para que vean las casas antiguas, que todavía se conservan en Tabasco, que tiene más de 70 años, y conocemos los patios y las estructuras de estos bonitos lugares, en donde la gente viene a tomar su fresquecito. ¿Aquí cocinaba su mamá? El fogón es para que en un momento las comidas que se hacen como nuestro tradicional puchero, mondongo, aquí, ese es el que en un momento da parte. ¿A su mami dónde le gustaba cocinar? ¿Ahí o en la estufa? Pues a ella le gustaba, sí, pero nada, como cuando las cosas de frijol con puerco, frijol con todo eso, el mole, aquí, aquí en este caso era el que le gustaba su fogón. Oiga, estamos hablando de esta estructura. Sí, teníamos, tenía su naranja agria, la lima, su chuchillo. A la mano nomás, a la mano, todo, sí. A cortar nomás. Así, ella le encantaba tener todo eso, así a mano, exactamente. Chuchito palomo, ahí está el chuchito palomo. Ahí está, mira, Chuchito, ya hay fruto ahí, ¿no? Sí, así es, eso es todo lo que en este caso lo que da, pues, esta tierra que es prodigiosa, y es para que lo disfrutemos. Muy bien, pues muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa. Vente, Chuchito, antes de irnos, queremos regresar al lugar en donde prácticamente se le ponen ofrendas en Tabasco a las personas que ya descansan en paz y que también nos den una pequeña explicación. Querido padre, vemos que hay una cruz de diferentes colores, este tipo de ofrenda. ¿Por qué se le puso a su señora madre? Porque como una persona de la tercera edad, ese es el distintivo que lleven de tener, como personas ya que son las que ya están culminando su etapa de vida. Y además por el respeto y el cariño y la devoción que nosotros como católicos, como este, es la tradición que se hace con todos los discípulos y difuntos. Y veo curiosamente que también le ponen una ofrenda de comida. Sí, ese es como se le está haciendo a la novena, como bien le dijo mi hermano. Ese es el que hoy corresponde al tercer día de la novena y se va renovando con los platillos que se ofrecen a los que nos visitan. ¿La novena como que dice son nueve rezos? Nueve rezos. ¿Van tres? ¿Van tres con esta que hoy va a ser a las cinco de la tarde? Aquí no es necesario hacer la invitación a la gente porque se le avisa nada más que es un horario y ellos todos, los que gustan venir, serán bienvenidos siempre. Son bienvenidos siempre. Muchas gracias por permitirnos estar en su casa. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Y le he visto, le he visto que siempre eso difunde nuestras tradiciones, costumbres. Y la verdad, le felicito a nosotros por querer conocer cómo somos los tablaqueños, cómo vivimos. Muchas gracias. Yo sigo su programa, le sigo de cerca, le gusta ver su programa. Gracias. Que visita muchos lugares, mercados, todos los lugares que usted gusta. Oye, ¿y qué trae aquí? ¿Una monedita de 10 pesos? De 10, son 20 pesos. No lo vaya a agarrar un bienes, bienes. Oye, Chuchito, antes de irnos, vamos a hacerle un homenaje a esa bella dama que lamentablemente hace unos días perdió la vida, pero dejó un legado maravilloso que es esta casa hermosa y estos hijos ejemplares. Donde quiera que se encuentre esa mujer divina, nuestro abrazo, nuestro respeto y muchas bendiciones por este gran legado que dejó en Tapiculapa, nuestro pueblo mágico de Tabasco. Ya nos vamos Mario Camacho y Miguelito Flores. Nos las pasamos increíbles. ¡Ve a la flota! ¡Eja! De Tapiculapa, Tabasco, nuestro pueblo mágico. Tomen las letras, mi querido Chucho. Le hacemos la invitación para que venga a este lugar increíble en donde conocimos tradiciones, su gente, gastronomía, pero sobre todo lo bonito que es este lugar de Tapiculapa, pueblo mágico de Tabasco. Estamos orgullosos de tener nuestro pueblo mágico. Saludos a todos los pueblos mágicos que hay en México, pero sobre todo cuidemos. No tiremos basura. Acuérdense del cubrebocas, la sana distancia. Debemos de cuidarnos del COVID. Siga disfrutando de vacaciones y no tenemos nada en contra que visite otros estados, pero antes de conocer otros lugares, conozca lo nuestro, conozca Tabasco. Hay turismo, hay gastronomía, pero sobre todo hay lugares para toda la familia. Esto es Así es, mi gente. Muy pronto. Nos vemos con Malcalco. Nos vemos Paraíso, Tenocique, Balancán, Huimanguillo, La Venta. Y si todo sale bien, nos vemos en Aguadulce, Veracruz. ¡Vámonos! Esto fue Así es, mi gente. Bonito fin de semana, Tapijulapa, Pueblo Mágico que conquista el mundo. Así es, mi gente. Así es, mi gente. Así es, mi gente. Así es, mi tierra. Puro folclor. Así es, mi gente. Así es, mi gente. Así es, Tabasco. Puro sabor. Así es, mi gente.